Esta semana las películas más taquilleras de Estados Unidos comienzan con la comedia de animación de Crouch en el quinto lugar, con 4.2 millones de dólares recaudados durante el fin de semana. Esta historia familiar narra las aventuras que la primera familia prehistórica de la Tierra tiene que pasar para encontrar un nuevo hogar luego de que su cueva quedara destruida. Luego se ubica Tom Cruise con Oblivion después de haber estado en el primer lugar baja hasta el cuarto con una recaudación de 5.8 millones de dólares. Esta cinta de ciencia ficción nos devuelve a una tierra post-apocalíptica donde el héroe es Cruise y afronta un viaje de redención y descubrimiento en su lucha por salvar a la humanidad tras una guerra atómica con hordas alienígenas. Manteniéndose en su lugar encontramos en el tercer puesto a 4.2, historias sobre Jackie Robinson, el primer jugador negro de béisbol en llegar a las grandes ligas. La cinta recaudó 6.2 millones de dólares y cuenta el acoso de los compañeros de Robinson y la presión de los medios de comunicación durante esa carrera por convertirse en un jugador profesional. Por su parte en el segundo lugar se ubica Pain and Gain con 7.6 millones de dólares. La historia basada en hechos reales trata sobre unos culturistas que deciden secuestrar a un multimillonario y cometer un fraude que les hará ganar dinero de forma rápida. Por último pero no en importancia está en primer lugar Iron Man 3 para cerrar un fin de semana exitoso en el que se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia de Estados Unidos con unos asombrosos 175.3 millones de dólares durante el fin de semana. La cinta está dirigida por Shane Black y protagonizada por Robert Downey Jr., Jeanette Paltrow, Don Cheddle, entre otros. Esta devuelve a Downey Jr. al traje de hierro para enfrentar el mayor de sus desafíos hasta la fecha. Un terrorista llamado el mandarín que destroza el mundo de confort en el que vive el protagonista, quien tendrá que resurgir de las cenizas para proteger lo que más quiere.